Sesión de control al Gobierno en el Congreso, marcada por el acuerdo firmado por PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Un pleno que comenzaba tenso con la primera intervención del presidente del Partido Popular. Usted dijo en la última sesión de control que el Partido Popular es un partido de extrema derecha. Ahora que ha pactado el Consejo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha, señor Sánchez? Sánchez no ha respondido, sí que ha valorado de forma positiva el acuerdo y asegura que espera que sea el primero de muchos. Creo que es importante poner en valor el acuerdo que se alcanzó ayer. Un acuerdo después de cinco años donde se ha visto sometido a un bloqueo absolutamente inédito en la historia de la democracia, nada más y nada menos que el órgano de gobierno de los jueces y las juezas. Daría usted, señor Feijó, de nuevo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución. Feijó ha asegurado que él ha cumplido con su deber y ha pedido, además, que dimite al fiscal general del Estado. Yo lo hubiese firmado hace dos años. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es que las instituciones europeas le han obligado a firmar, señor Sánchez. También ha exigido a Sánchez que dé explicaciones sobre la corrupción que, dice, salpica a su entorno. Para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno. Explique los chalés, las residencias, los viajes, los contratos, los lujos. No ha habido respuesta tampoco del presidente a esta petición, que solo ha señalado que lo importante es que se cumpla la Constitución. Señor presidente, señoría, para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de la Constitución. Usted pregunta por si somos un Gobierno que... Gracias.